¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí a mi canal a Sencillamente a mi manera. Muchas gracias por estar ahí. Voy a hacer en esta ocasión unos adornos florales individuales para acompañar a cada comensal. Es decir, en vez de hacer un centro de mesa, pues para que cada comensal tenga su adorno floral. Y voy a utilizar copas, voy a utilizar flores, en mi caso, bueno, podéis utilizar rosas y este tipo de florecitas, por ejemplo. Pero bueno, podéis utilizar las flores que queráis, del tamaño que queráis según la copa que vayáis a utilizar. Y también voy a utilizar, bueno, pues estos collarcitos que son estas pulseras, que son de bisutería, para adornarlo también. Que le ponga vela, pero no van a ser flotantes. Porque las flotantes, pues ya sabéis que van en cilindros altos y por eso, bueno, pues hay que hacerlos de manera que la flor quede flotando. En este caso, como son copas pequeñas, pues no hace falta. Son, van a ser muy sencillos, unos adornos muy sencillitos, pero que os pueden sacar de algún apuro en un momento dado, que tengáis una comida, una cena, yo que sé, una cena romántica. Y teniendo así flores, porque yo en mi caso, son flores artificiales, que no se echan a perder, pues teniendo flores y un poquito de adornos, os va, de alguna manera, os va a sacar de ese apuro, que decir, bueno, voy a dar a que pongo aquí, que puedo adornar en la mesa, pues con estos adornos florales individuales, quedáis muy bien, muy bien. Por ejemplo, voy a hacerlo aquí en esta copa, que es bastante grande. Voy a ponerla en un platito de estos de pan, que podéis poner en el platito, podéis ponerla simplemente en el mantel, pero bueno, yo lo voy a poner ahí en el platito. Y le voy a echar unas florecitas de estas, chiquititas, como os he dicho. Voy a ponerle, le voy a poner este collarcito que tengo aquí, ya veo que todo es pisotería, para adornar un poquito. Y le voy a poner las flores, nada, tampoco hace falta que las coloquéis mucho, un poquito así. Podéis llenar la copa o no, ya como vosotros veáis. Yo en este caso no la voy a llenar mucho, porque le voy a echar agua y le voy a poner encima una vela, pero que no hace falta tampoco si no queréis ponerle vela. Y no hace falta, si no queréis, ponerle agua. Tal cual está así, también queda muy bien. Así. Luego voy a hacer fotografía y un vídeo para que veáis, porque a lo mejor no se aprecia muy bien. Es muy sencillito. Y ahora le voy a echar agua, porque yo os digo que le voy a poner la vela. No sé si ponerle alguna más. No, no le voy a poner más, la voy a dejar así tal cual. Voy a añadirle, pues prácticamente hasta arriba. Voy a dejar como medio centímetro sin llenar. Ya os digo, lo de la vela es opcional. Una vela normal, tampoco son de estas velas flotantes en una vela normal. Así. Véis que era muy bonito, sin gastaros prácticamente dinero. Y os puede sacar de un apurito. Espero que lo veáis bien. Este es el primero, por decirlo. Voy a ponerlo aquí. Ahí. Ahora voy a utilizar esta copa, que es esta de tipo cerveza. Y aquí pues voy a ponerle unas pulseritas de estas de viturería. Para adornar un poquito. Ya os digo que los adornos pueden ser lo que queráis meterle dentro. Porque si no le echáis agua, pues podéis ponerle incluso unas florecitas y una cajita, por ejemplo, pequeñita. Si por ejemplo, pues un cumpleaños, pues a lo mejor en la cajita van unos pendientitos, un anillito, yo que sé. Pues también podéis ponérselo. Aquí en esta le voy a poner una rosa roja y una rosa rosita clarita. Así. Sin más. Una queda ahí un poquito hacia abajo, otra queda un poquito hacia arriba y tal cual. Tampoco hay que... En este caso no le voy a echar agua. La voy a dejar así tal cual porque no le voy a poner vela. Queda muy original, muy bonita. Bueno, pues esta es otra. Como veis, muy sencillito, muy sencillito. Y ahora voy a utilizar esta copa de cóctel. Yo os digo, yo voy a poner aquí, aquí le voy a poner este collar también de perlas de bisutería. Ahí. Ahí. Y aquí pues lo mismo. Le voy a poner una rosa y otra rosa. Así. Así tal cual. Queda también muy bonita. Tampoco le voy a echar agua ni le voy a poner vela. Pero si queréis, pues podéis ponerle también un poquito de agua. Si, por ejemplo, utilizáis las velas más... Perdón, las flores más chiquititas, pues le podéis echar agua y ponerle también una vela. En este caso no se la voy a poner. Por ahí como veis, la copa es bajita. También, mire, también podéis poner así simplemente una flor. En este caso una rosa, ¿eh? Así también, tal cual, también queda muy bonita. También queda muy fina y queda también muy bien. Y también os voy a enseñar otra opción, que es poner... Voy a utilizar él, sí. Poner, por ejemplo, voy a poner estas dos rosas. Les voy a dar la vuelta. Y así. Ya os digo que ahora voy a echar, voy a hacer un vídeo y una fotografía, porque a lo mejor no la apreciáis bien. Mirad. ¿Eh? Y aquí le voy a poner una vela encima. Así. Así también queda muy chula, muy bonita. Voy a centrar un poquito. Así. También queda muy bonita. Esa es otra opción que también podéis emplear. La copa hacia abajo, poniendo las flores y encima una vela. Encima, pues también podéis poner eso. Si es un regalito, una cajita pequeñita, pues ahí encima en vez de la vela, pues iría el regalito, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso es todo. Como veis, estos adornos florales individuales, pues quedan muy bien. Prácticamente sin gastarse casi dinero, porque todo es reutilizable y os pueden sacar de algún apurillo. Espero, amigos, que os haya gustado este vídeo. Y si es así, si queréis, pues darle a me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales, suscribiros. Si lo hacéis, por favor, activar la campanita para que os vayan llegando los diferentes vídeos que voy subiendo. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Que tengáis un buen día. Gracias por estar ahí. Gracias.